Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo y el día de hoy te voy a enseñar cómo agregar métodos de pago a tu cuenta de Binance. Comencemos. ¿Cómo estás? Para ello vamos a posicionarnos aquí sobre el perfil. Recuerda siempre tener ya tu cuenta verificada. Vamos a ingresar aquí donde dice panel y aquí en la parte izquierda vamos a desplegar este menú donde dice cuenta y seleccionaremos aquí donde dice pago. Y estamos aquí en el pago P2P que recuerda que P2P significa persona a persona y dice cuando vende criptomonedas el método de pago agregado se mostrará al comprador, en este caso el comerciante, como opciones para aceptar el pago. Asegúrese de que el nombre del propietario de la cuenta coincida con su nombre verificado en Binance. Puede agregar hasta 20 métodos de pago. Esto es muy importante que tengas en cuenta tanto la cuenta de Binance como la cuenta bancaria o la billetera digital que vas a asociar a Binance. Todo debe estar a tu nombre. Binance no acepta operaciones con cuentas de terceros para que lo tengas en cuenta. ¿Bien? Simplemente ahora lo que hacemos es apretar este botón de añade un método de pago. Y aquí en este buscador es donde vas a buscar el banco que tú quisieras agregar. Por ejemplo yo quiero colocar banco familiar. Aquí me sale la opción que voy a seleccionar. Y aquí debes colocar tus datos. Bien, el banco, número de la cuenta, nombre y apellido, el tipo de documento, número del documento, número de celular. Y abajo te dan unos consejos que dice el método de pago agregado se mostrará al comprador durante la transacción para aceptar transferencias fiduciarias. Asegúrese de que la información sea correcta, real y que coincida con su información en Binance. Bien, cuando cargues todos los datos mencionados más arriba simplemente apretamos el botón de confirmar. Bien, cuando apretas el botón de confirmar te pide que debes hacer las verificaciones correspondientes a través de la aplicación de autenticación y del correo electrónico. En el video anterior ya había explicado cómo debes activar la aplicación de Google Autenticador para que puedas realizar todas las operaciones en Binance. El enlace del video te lo voy a dejar en la descripción por si quieras ir a verlo. Vamos a proceder entonces a cargar los códigos. Y aquí como ves ya se ha agregado este medio de pago. Y ahora voy a proceder a añadir un método de pago que sería de una billetera digital. La cual tenemos disponible aquí en mi país que sería la de Tigo Money. Nuevamente selecciono aquí, añade un método de pago. Aquí voy a colocar Tigo. Y aquí me sale la opción de Tigo Money. Selecciono allí. Y lo que me pide ingresar es el número de teléfono, el número de identificación. Que sería el número de documento de identidad nacional. El cual está asignado a esta billetera digital. Y simplemente le damos en confirmar. Nuevamente tienes que registrar los códigos de verificación para completar este registro de los medios de pago. Como ves aquí se ha agregado correctamente la cuenta de Tigo Money, billetera digital. Y también la cuenta de banco, en este caso banco familiar. Y recuerda que aquí puedes agregar todos los medios de pago que tú desees. Siempre y cuando estén a tu nombre. Puedes agregar hasta 20 métodos de pago si así lo quieres. Y bien amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, te invito a que te suscribas a este canal. Que compartas este video con otras personas que crees que te puede interesar. No olvides dejar tu like y nos encontramos en el próximo video.